Listo, preparado y nos vamos con la última mariposita Listo, preparado y nos vamos con la última mariposita Se declaró confesa de haber asesinado la última mariposita Que en su estómago revoloteaba y le cortó las alas a el amor Ella ya ni siquiera sabe en cuántos pedacitos le han dejado el corazón Vete a cupido en un cajón y le botó la llave Así se declaró en huelga de amor Y le dejaron el alma fría como el hielo Y el corazón blindado ante el amor de tanto sufrimiento Y sus oídos que escucharon mil te quiero Quedaron cerdo de tantas promesas que no se cumplieron Ya no le importa, le bajé la luna y un par de luceros No creen poemas de Neruda y en brazos de Romeo Y aún recuerda la última vez que la llevaron al cielo Y cae en picada con las alas rotas y un dolor inveso Y acá detrás de una mujer herida Siempre hay un idiota al que jamás se olvida Y aunque suene masoquista Así es la vida Y lentamente va muriendo de dolor La última mariposita Y le dejaron las alas rotas Y ya no creen el amor Y de una tanto cacán Idiota Precisamente fui yo Y le dejaron las alas rotas Y herido el corazón Y yo daría la vida Por tener su perdón Y yo daría la vida 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 tus alas, que ese corazón de piedra no te luce para nada. Ay, hombre, llore mariposita, o alanca los años, te devuelva la vida, mi amor. Ay, hombre, y vuelve a abrir tus alas, que ese corazón de piedra no te luce para nada, mi amor. Ay, hombre, y vuelve a abrir tus alas, que ese corazón de piedra no te luce, que ese corazón de piedra no te luce, que ese corazón de piedra no te luce, que ese corazón de piedra no te luce. Ay, hombre, y vuelve a abrir tus alas, que ese corazón de piedra no te luce, 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 que En el beso de la fama La mariposita ¡Ah!